Estamos en las oficinas de Familias en Acción, donde se hila el tema de las personas beneficiadas frente a este programa de carácter nacional. Y hasta este martes habrá plazo para que quienes han sido beneficiados puedan cobrar dichos dineros. Estamos con Marta Rincón, precisamente una de las integrantes de Familias en Acción en la Ciudad de Uga, para que nos hable de ese tema y de lo que se está gestionando para que ustedes puedan cobrar lo que corresponde a los meses anteriores. Marta, bienvenida. ¿Y cuál es la invitación que están haciendo inicialmente ustedes? Bueno, la invitación es a las familias que no han cobrado el subsidio del mes de diciembre, que se empezó a pagar desde el 27 de diciembre, y no han cobrado a que lo hagan. Tienen plazo hasta mañana, martes, 25 de enero, como usted lo decía, para cobrar esos dineros. Pero hay algo que queremos aclarar, es que las familias que cobraban por EFETI y lo hacían por giro en EFETI, esa entidad ya no es la entidad pagadora para giros. Ahora son los corresponsales bancarios de Bancolombia. Inicialmente deben hacerlo en las sucursales que queda en el segundo piso de Bancolombia, en la calle 6ª con 11, en la 21ª con 12. Entonces, ¿cuál es la invitación? Recuerden que si ustedes no cobran los dineros que son en efectivo y de pronto tenían acumulados o no habían podido cobrar otros subsidios, esos dineros se van perdiendo si usted no cobra, si deja pasar más de tres pagos. Después viene una suspensión, suspensiones que tienen que ser levantadas para poder que les reintegren el dinero, pero mientras estén suspendidos no le van a pagar tampoco. Bueno, en ese orden de ideas ha habido mucho inconveniente, Marta, la gente tal vez ha estado como desubicada frente al cobro que están haciendo desde el mes de diciembre, noviembre y demás después de que esos cambios que se hicieron. Sí, pero ¿por qué sucede esto? Porque no se acercan a la oficina, porque se confían más de lo que le dice el vecino, el amigo, no todo el mundo cobra por el mismo lugar, hay que aclarar que hay gente que cobra por ahorro a la mano, por Neki, por Movi, por David Plata, pero el que cobra por giro debe estar pendiente siempre donde le toca cobrar. Entonces no se acercan a la oficina, no llaman a las niñas telefónicas, no saben dónde les toca cobrar y el decir es, no me llegó subsidio. Los subsidios se están entregando, repito, el que cobra por giro en los corresponsales bancarios de Bancolombia, o sea, los que llaman multipaga. Bueno, en ese orden de ideas, ¿ustedes tienen alguna estadística o algo aproximado para saber las personas que de pronto han quedado sin cobrar este subsidio y que posiblemente puedan quedar por fuera en un tiempo determinado? No, difícilmente se podría hacer porque eso se sabe después del 25, que ya nos dicen, mire, tantas personas no cobraron. En este momento yo le podría decir que nosotros tenemos por giro alrededor de 1.800 familias que cobran por giro. Muchas han cobrado, pero de eso también le podría decir que por lo menos unas 300, 400 normalmente se quedan sin cobrar. Y frente a esa cifra, ¿hay posibilidad de que en un momento determinado, como le decíamos, en un instante, se suspendan los cobros, se cancelan y pierden esa posibilidad? Hay posibilidades porque muchas de esas personas estaban suspendidas para este periodo. Pusimos avisos en las redes sociales, en los medios de comunicación, se les llamó a los números telefónicos que tenemos de asistencia, no se han reportado, entonces esas personas aún siguen suspendidas, no recibirán el pago y tampoco pudieron cobrar el pago que tenían acumulado. Bueno, entonces reiteremos la invitación, Marta, desde la Oficina de Enlaces de Familias en Acción, para que lo tengan presente y tengan la posibilidad hasta este martes 25 de poder cobrar los subsidios que tal vez tienen acumulados o los que están al día. Sí, los invito nuevamente a que los que cobraban por giro, en efecto, y lo hagan ahora por el corresponsal bancario de Bancolombia. Si ya saben cuánto les llegan, no es sino que se acerquen al corresponsal bancario y soliciten el dinero con la cédula original. Ojo, solo pagan con la cédula original, ni con fotocopia, ni con contraseña, cédula original. Se acerquen a los puntos de multipago del Bancolombia y cobren el subsidio que tienen de diciembre. Valga la redundancia y reiterarnos, en los puestos de chance ya no pueden cobrar, solamente por Bancolombia corresponsales. Solo corresponsal bancario y Bancolombia los que cobran por giro. Bueno, muy amable Marta, esperemos que la gente que ha escuchado esta información, pues la tenga presente y se acerque, porque muchos dicen estar necesitados, pero la platica está allí, veremos y pues en un futuro, ojalá no, se les pueda perder ese auxilio y después vienen las quejas y los haya, como dicen por ahí, muy amable. Muchísimas gracias, William. Ella es Marta Rincón, integrante del equipo de trabajo de familias en acción en la ciudad de Buga, haciendo esa invitación para que los beneficiarios de ese programa a nivel nacional, pues puedan cobrar los dineros correspondientes a los meses adeudados, o si están al día, pues allí tienen su dinero para que lo puedan reclamar a través de los corresponsales de Bancolombia, en el caso de Guadalajara de Buga. La información que seguimos generando en la ciudad señora con producción de Gil Televisión. Yo soy Uyelén, no lo hice, y esto es ese noticias Buga.